La escuadra Vasco de Memo, no está Ayuso, pero está la plana mayor del equipo. Vemos a Vasco que va a pasar ese control de temperatura en el Cristo de Mollezo. Los cántabros del Vasco Sportingue, la escuadra del proyecto Fusodeva, en ese control con el doctor Rafael Herrero, les vemos como están a punto ya de buscar la última franja para afrontar los 90 kilómetros y les vemos también, ahí está el gallego, Fandriño, como pasa ese control de temperatura con José Antonio Mantilla, muy atento también. Y vemos al equipo Vasco, también el equipo Astra, el equipo Cometa, Astra, contador que viene con tres corredores, con Jimeno que ganó el pasado año aquí, en la categoría que ahí tenemos al Corbato Espindal. Vemos a Alen Suárez que va a estar en prueba, también Dani Obregón, dos corraliegos. Vemos a la escuadra del Club Ciclista Occidental en la última de la rampa ya para buscar esa línea de salida con 90 kilómetros en la 50 edición del gran premio El Cristo de Degurieso.